Gracias, presidente. Buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Ya sabemos lo que va a pasar con la reforma al Poder Judicial Federal. Al tratarse de una reforma constitucional, bueno, tiene que pasar por los congresos estatales, en fin, para cubrir todo el procedimiento legal de difusión, publicación y promulgación. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué va a pasar? Porque inevitablemente eso sucederá, alguien va a impugnar esta reforma. ¿Qué le ha dicho la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en este sentido de si puede llegar a la Corte? ¿Puede entramparse esta decisión? Porque independientemente de que haya un debate de si se puede o no impugnar una reforma constitucional, es un hecho que lo van a hacer, ese es un planteamiento. El segundo planteamiento tiene que ver con el senador Miguel Ángel Llunes Linares, pero en otro sentido. ¿Cuáles serían los riesgos que usted ve como político experto en estas líneas y cuáles serían las recomendaciones para Morena y sus aliados de contar con los votos de Miguel Ángel Llunes Linares? Me explico un poco. En alguna ocasión yo lo escuché decir a usted, estábamos en Zongolica, Veracruz. Usted hablaba con el Partido Morena, los dirigentes del Partido Morena en Veracruz y usted advertía algo que me parece ahora muy interesante, desde siempre, pero ahora me parece muy interesante, que debían ustedes cuidar al movimiento, porque Miguel Ángel Llunes Linares era un personaje que sí podía dañar al movimiento. Tiempo después sucedió lo de la señora que pedía dinero a nombre de usted y que estaba vinculada con Yunes Linares. Se lo pregunto porque usted conoce a Yunes Linares y usted sabe, lo ha dicho hace unos momentos, él sabe cómo funcionan estas cosas de la política. Bueno, acerca de lo primero, pues no hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución, no existe. Eso le ha dicho la consejera. Sí, pero además eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho. Esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas, leyes, la Constitución. Bueno, los integrantes actuales del Poder Judicial, en especial los ministros de la Corte, violan la Constitución. Yo, sólo por mencionar lo que cobran, la Constitución establece en el artículo 127, lo tengo que repetir, decir, un escritor, una escritora no debe de repetirse, ¿verdad?, pero un político sí. Porque la misión, la tarea de un político es informar, orientar, concientizar, es como predicar. Entonces, siempre he dicho que se debe de respetar lo que establece la ley, lo que establece la Constitución y no se hace. Regresando, cerrando el país, el artículo 127, sin ambigüedades, con mucha claridad establece que nadie puede ser presidente de la República y los ministros ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente. Entonces, están violando la Constitución. Y, últimamente, por ejemplo, cuando estaba el tema de la sobrerepresentación en debate, presentaron un recurso de impugnación en la Corte para que interviniera y se resolviera o recomendara cómo definir lo de la representación o el reparto de los diputados plurinominales. Pues desde luego que eso no le correspondía a la Corte, porque la Constitución es muy clara, la ley de la materia. Y, sin embargo, le dieron entrada al recurso, pero al ministro, que por cierto es simpatizante del bloque conservador, el ministro no pudo, rechazó el recurso porque no tenía fundamento legal. Y luego, sobre la representación también el exministro Valadez, también expresó que no había fundamento. Y son adversarios nuestros. Este señor Valadez fue procurador con Salinas de Gortari, que luego Salinas de Gortari lo nombró ministro de la Corte, ahí no hubo votación ni acuerdo político, fue un vil dedazo y lo nombra ministro de la Corte y tarda creo que siete meses como ministro de la Corte, luego llega con otro dedazo, Cedillo, pero tampoco se comentaba nada en ese entonces, ni ahora, y desaparece a toda la Corte. Y a ese ministro y a todos los demás les da una pensión vitalicia. Y ese ministro, Diego Valadez, que además es un constitucionalista famosísimo, lleva 30 años recibiendo 250 mil pesos mensuales, 30 años y estuvo siete meses. Bueno, pues ese señor, aún con todo eso, además es miembro del Colegio Nacional y recibe también dinero, que al final de cuentas es dinero del pueblo, dinero del presupuesto público, Que otra mentira que habían propagado era que el presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo, nosotros somos simplemente los gobernantes administradores de los dineros del pueblo. Pero la creencia en la despolitización que fueron creando para mantener un régimen autoritario, corrupto, de privilegios, pues se fueron estableciendo esas creencias de que el presupuesto era del gobierno y no del pueblo. Bueno, aparte de eso, el señor Valadez, como es maestro emérito de la UNAM, y mi alma mater ya está también, más que ahí, ya eso es para las nuevas generaciones, ahí se los dejamos. De tarea, también recibe como 200, 250 mil mensuales y hasta la Universidad de Sinaloa también. Pero bueno, con todo y eso muestra un poco de coro y dice no es posible que la Corte intervenga en algo que no le corresponde, que tiene que ver con el Tribunal Electoral. ¿Esa postura la tendrían que tomar los actuales integrantes del pleno ya promulgada a la reforma? Y no lo hicieron cuando les llegó el expediente de una empresa que le debe a la Hacienda Pública 35 mil millones de pesos. Debieron rechazar el recurso, no darle entrada, porque existen fundamentos legales, hay hasta jurisprudencia en ese asunto. Sin embargo, le dieron entrada y ahí lo tienen y están esperando que yo me vaya, posiblemente para ver si… O estaban esperando, o estaban esperando a ver si no pasaba la reforma judicial, pero el pueblo es mucha pieza. Entonces, le dieron entrada, entonces es probable, como tú lo estás manifestando, que le den entrada en vez de rechazarlo de inmediato, porque no tiene fundamento legal. Pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llevar, yo les aconsejaría a la ministra Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad. Porque es como el que está en un pantano, en arenas movedizas, sigue caminando y se siguen hundiendo. Entonces, también por decoro a la institución y a ellos mismos que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del Poder Legislativo y que ayuden en la transición. No, ellos saben perfectamente de que está mal el Poder Judicial, ellos lo saben. Yo asistía, a veces, costaba el ministro Arturo Saldívar a los informes y me gustaba escucharlo porque fue de los primeros ministros en hablar del ministros en hablar del nepotismo, de la corrupción en el Poder Judicial. Bueno, la ministra Piña hace como tres días o cuatro, en un arranque, en una expresión de franqueza o sin darse cuenta, ella misma sostuvo que el 50 por ciento de los que trabajan en el Poder Judicial son familiares, ella misma. Y habría que preguntarle a los jueces y a los magistrados y a todos los ministros si no hay corrupción y si no debe de haber una reforma en el Poder Judicial. ¿Cómo es que nunca se sanciona a un juez? ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Nunca hay sanción a un juez, a un magistrado, a un ministro? Nunca. ¿Y quién debe de fiscalizar o de revisar, evaluar el trabajo de los miembros del Poder Judicial? Entonces, los integrantes de la Judicatura, pero no funciona porque está hecha la Judicatura a imagen y a semejanza de la Corte y de todo lo demás. Entonces, en la reforma lo que se está proponiendo es que haya un órgano verdaderamente autónomo electo por el pueblo para que vigile el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Porque se van a elegir, pero a lo mejor se les va a olvidar quién los eligió y al servicio de quién deben estar. Y para que no se les olvide, pues para eso va a haber un órgano de vigilancia. Entonces, ver eso, incluso yo le haría un llamado. Yo me acuerdo de don Genaro Góngora Pimentel, que fue ministro de la Corte. Presidente. Me acuerdo también del siguiente, porque ese se prestó y le hizo caso al presidente Fox para desaforarme. Mariano Azuela. Mariano Azuela, nieto del gran escritor Mariano Azuela, recomiendo esa novela, Los de Abajo, es bellísima. Bueno, este señor le hizo caso a Fox y a los asesores de Fox para que me desaforaran y todos los ministros en ese entonces hasta publicaron un manifiesto. Ahora que hablan de equilibrio entre los poderes y del riesgo de la dictadura, todos los ministros, imagínense, publicando un manifiesto en contra mía a favor del procurador Macedo de la Concha, el procurador que entonces dependía del ejecutivo de manera directa, porque ahora la fiscalía es autónoma, pues los ministros en contra mía a favor del desafuero. Pero antes había estado don Genaro y una vez me platicó, todavía vive don Genaro y le deseo que siga viviendo más tiempo, y le deseo que siga viviendo más tiempo, y le deseo que siga viviendo más tiempo, y no solo lo liberan, le devuelven todo el dinero. Bueno, no es nuevo también lo de la corrupción en el Poder Judicial. Ayer pusimos lo de Héctor Suárez, ¿cómo se llamaba la sección de Héctor Suárez? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ponlo otra vez. Es que así se entiende mejor, pero estamos hablando, esto es, él habla de Dublín, porque el Héctor era crítico. Lo dejaban en Televisa porque ya para entonces ya estaba Cedillo, todo tiene una explicación. Así como no hay texto sin contexto, no hay información sin antecedentes. Entonces, ya no estaba Salinas, estaba Cedillo, ya estaba el pleito Cedillo-Salinas y ya Televisa había agarrado partido con Cedillo. Y fue cuando también aquella llamada que interceptaron de la señora hermana de Salinas con su hermano Raúl, que se dio a conocer con Joaquín López Dóriga. Eso no sucede si no hay línea del presidente. Son aquellos tiempos, porque todo eso como que se olvida y ahora es ya deporte nacional insultar al presidente y todavía hablan de dictadura, de persecución y de censura. Pero porque él menciona Dublín y ya Salinas estaba en Dublín. O sea, cuando lo vi, yo lo vi hace como tres, cuatro días también por los que participan en las redes, que yo les agradezco mucho, 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 mucho. Benditas redes sociales, independientemente de que las quieran controlar ahora, también los potentados, pero benditas redes sociales. Eso es un avance, porque ahora cada ciudadano es un medio de comunicación, es un avance para cuando nosotros luchamos en la oposición, que nos tenían bloqueados, rodeados. En la oposición, no había ni siquiera de la réplica, ni de réplica, ahora no, ahora yo dicen algo y puede uno contestar rápido. Realmente fue un avance, realmente fue un avance, lo de las redes, lo del internet. Pues por eso, no, pero no… Así es. Buenos días. Ay, licenciado, perdóname. Salud, si es hombre. Yo que quiera cualquier… Veníamos a ver lo de… ¿Qué pasó con que veníamos? Venían o viene el licenciado? Vienen, venimos, Navarrito. Ni modo que venían, pierden la autoridad. Yo sé, ni modo que pierdan la autoridad. Navarrito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tienen amparo del amparo. Acuérdese, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley de instituciones de crédito. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no me los piden por docena? Así me invitan trabajo cada rato y a ustedes les puede salir más barato. Ustedes me dicen cómo, yo les hago el debido descuento y me dejan al cliente en su casa porque miren, acá están los orejas de perro nomás con los plazazos. Navarrito, Navarrito, es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? Se puede convertir en libertad condicional. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, que tenga buen día, Navarrito. Ábrale, que le vaya bien. Ábrale, gracias. Hasta luego. Ábrale. Nos vemos para el siguiente amparo, ¿eh? Sí, señor. Ojalá que me traigan algo de Dublín. Híjole, que hay como estos buenos hombres de negocios, ¿verdad? Conocen Europa, Australia, las islas Caimán, Dublín, España. Híjole. No, pero trabajar para ellos sí es divino. Sí. Ojalá que a esos pobrecitos cuando se les compongan sus cosas, pobrecitos banqueros, ¿verdad? Sí. Que la mala fe y la mala interpretación y la envidia han hecho que se interprete mal todo lo bueno que hacen, hombre. ¿O no, Manu? No. ¿O no, Mativo 1014? Sí, Manu. Veme a depositar este cheque en mi cuenta de las islas Galápagos. Ah, Mativo 1014. Ahí está, ahí está el poder. Sale. Vale. Órale. ¿Qué pasó con mis papeles, señor Navarro? ¿Qué pasó, Rafaelito? ¿Qué pasó? ¿Pues cuántos te dije que vinieras? Hace un año. Hace un año. ¿Vos cae? Ya sabes qué. Veinte de cuatro meses y ya seguro que los tengo. ¿Seguro? Seguro. ¿Vas? Órale. Vámonos a asayunar ya. Sí, ya. Ah, me quedo.